bueno amigos saludos otro vídeo más para el canal de este lado y hoy vamos a hablar de gambas aquí están las gambas así se nos han reproducido ahí están todas estas estas son unas unas carbón ahí están son muchas allá al fondo están están revueltas con los camarones fantasmas que estuve sacando vea todas las que hay estas son unas carbón ridley ahí están hay gambas por donde quiera y todas estuvieron acá reproduciéndose en este comunitario acá arriba tengo una es una black really la que está ahí la pintita está ahí están las otras carbón y la verdad que las gambas se los han dado bien no sé si se aprecian todas allá al fondo hay bastantes ya las he seleccionado acá acá tengo la red really también y la red cherries ahí está esta es una red cherry red really ahí está la gambita se lo dieron bien se están reproduciendo pues hay algunas chiquititas que andan ahí todavía y acá tenemos las blue velvet estas son las blue velvet acá están y también se están reproduciendo ya hay algunas esta acaba de hacer una muda ahí está otra pues las gambas ahí van ahí van avanzando ahí abajo hay otras vea allá el montón de crías que se ve abajo del filtro no sé si se aprecian y esas apenas estuvieron naciendo no las había visto hasta ahorita pero igual son blue velvet y así van creciendo los acuarios de las gambas ahí están la red really acá tenemos las vamos a ver si miramos algunas oh ahí están estas son las yellow golden bat ahí están también hay alguna con huevos estas todavía no han sacado crías pero no se tarda en que se reproduzcan ahí están vea esta esta chula ahí están las otras y pues nada este es un corto vídeo así van las gambas ya se están reproduciendo en abundancia ya las he seleccionado las había puesto a todas en una sola pecera se reproducieron entre todas hicieron cruces pero al final ya ya las he seleccionado ya las he separado y esto me alegra estas crías que veo por acá abajo son varias estas son de la blue velvet ahí están estos son los padres algunos de estos fueron los progenitores esta está chula que vaya a ser muda pues nada un saludo gracias a todos los suscriptores hasta la próxima no sí sí y